Hoy Hoy Ya me cansé de hundirme en este mar de llanto Que me dejó tu amor Hoy Voy a olvidarlo todo, todo lo entregado A este falso amor Sé Que entregaré mis sueños y la vida entera A una nueva ilusión Sé Que todo ya es pasado Ya cierre las puertas De mi corazón Sé Que sanaré Esta herida Borrando cada letra de tu nombre Como despedida Como despedida No No creo que exista Alguien que te quiera tanto Como lo hice yo No 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 creo que encuentres alguien Que entregué su vida Para darte amor Sé Que besarás mis labios Buscando los besos Que te daba yo No 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 cada letra de tu nombre como despedida, como despedida. No, no creo que exista alguien que te quiera tanto como lo hice yo. No, no creo que encuentres a alguien que entregue su vida para darte amor. Sé que besarás mis labios buscando los besos que te daba yo. No, no volveré a tu vida, esta es la despedida y te digo adiós. No, no creo que exista alguien que te quiera tanto, como lo hice yo. No, no creo que encuentres a alguien que entregue su vida para darte amor. Sé que besarás mis labios buscando los besos que te daba yo. No, no volveré a tu vida, esta es la despedida y te digo adiós. Y te digo adiós. Y te digo adiós.